¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aunque se lo hablaba mal de mí a las espaldas, ocupaba mi favor Y se me ponían mis fetazos, solo yo se me tornaba al avión Yo si listo me iba forjando en el camino hasta que llega la traición Siempre fui gente con la gente, me confiaba, tal vez eso fue un error Por las caer en Serrano, Santa Barba y Buenos Aires Don Augusto me paseaba, con la de Relatos del Ocho A como se acomoraba, con manillos me engueraba Yo venía de ese bajo, se había valorado, mi la nunca me faltaba Y con la santa a mi lado caminando, el enemigo me limpiaba A mi Toro se paga cuando toca, toca, me voy a llevar la calmada Todos tenemos un son final y nadie sabe que vendrá para mañana Saludos a Alejandro, Benjamín, Damián y a toda la familia Morales El negocio al que andaba, solo lleva dos caminos Los finales son la muerte, la segunda era mi aliada Y andaba preparado, la noche se ponía caliente Sin saber que el tiempo se cortaba y también con él mi vida cambiaría Las alegrías de mis días, lo que había soñado a la basura se iría La vida te pone caminos, tú decides cuál es el que es día a día Sin importarme la opinión de los demás, siempre hice lo que yo quería La vida es una ruleta, por ahí se ponte verga No se sabe lo que venga, no me gustaba hablar de más Calladito hacia las costas, viera que avanzaba más Ha sido mi historia el relato de un amigo en el chorral es basada El rompecabezas de mi vida era difícil, las piezas no se juntaban Que lo resaltara ahorita por su carrega nació en días de mañana Con el don que Dios me ha dado el positivo por si llega a la traición Copa Dani Copa Ciel Con el don que Dios me ha dado el positivo por si llega a la traición Con el don que Dios me ha dado el positivo por si llega a la traición Con el don que Dios me ha dado el positivo por si llega a la traición Con el don que Dios me ha dado el positivo por si llega a la traición Con el don que Dios me ha dado el positivo por si llega a la traición Con el don que Dios me ha dado el positivo por si llega a la traición Con el don que Dios me ha dado el positivo por si llega a la traición Gracias.